¿Qué es la marca de la fe? Muy importante. ¿Tú cómo enfocas este asunto de crear nuevos públicos? La exposición fue conformada por más de 40 artistas en diversos medios, formatos y soportes. Generaron su interpretación acerca de lo que es la fe. La fe, independientemente, perteneciente a un culto o a una religión. Entonces, nuestro proyecto tiene que ver con la cuestión de captar a los nuevos públicos. Públicos tanto jóvenes como también no tan jóvenes que no estaban acostumbrados a la fe contemporánea. Todos sabemos que el arte contemporáneo en algún momento va a generar una bulla. Hoy en la plática que hubo, Ercilia, Buqueo, Gerardo Trege, Rodríguez Castro y Pablo Goebbels, tuvieron unas ideas donde convergen que el arte contemporáneo de alguna manera representa. El arte sí, no es la parte más inmediata de la historia, pero también de alguna manera no lo entienden la resta de la gente. Independientemente de si es un arte conceptual o un arte efímero, se tiene que ver más con que el arte contemporáneo requiere más intervención, más pláticas, más explicación. Entonces, esa es una de las tareas que estamos haciendo, en general, como esas pláticas, en donde los mismos artistas platican en sus obras, coleccionistas hablan de la importancia de lo que es el arte contemporáneo. Tengo entendido que tú trabajas en el barrio de La Guerrero. Sí, yo... Bueno, yo quería preguntarte si, dado que tú eres, bueno, resides allí o trabajas allí, has jalado gente de esa área, que venga a ver tu trabajo, pues yo lo veo como muy multidisciplinario, porque pintas, haces video, arte objeto. Sí, yo nací en Tepito, y bien Tepito poco tiempo, pero le guardo mucho cariño al barrio, me pasa vida a la Colina Guerrero, prácticamente enfrente, nada donde cambié de esquina. Y, de alguna manera, desde hace más de 10 años documento lo que arroja social y culturalmente el barrio de Tepito y la Colina Guerrero. Entre esa parte, mi documentación tiene que ver con cuestiones también de la religión. Y, en ocasiones, la gente con la que yo trabajo en la calle, porque mucho de mi obra está en la calle, se queda en la calle, solamente tengo los registros de esas acciones. Yo los llevo a mis colaboradores, gente que yo, de alguna manera, también trato de explicarles qué es lo que hago, qué es el arte contemporáneo. Desde chicos de la calle, prostitutas, adictos, alcohólicos, comerciantes, les platico qué es lo que hago y les interesa mucho. Y ahí es otra importancia de este trabajo, de otro reto para mí, porque este tipo de personajes en esos barrios, pues, un tanto marginales, sienten como miedo de venir a zonas como esta, en Tolando, porque sienten que van a ser rechazados. De alguna manera, de acuerdo a Guerrero y de Tepito, han sido varios que han aterrado, han sido varios que han permanecido como ocultos, y de alguna manera han sufrido como el azote de la fecha del poder. De alguna manera, yo intento hacerle acudir a la gente que estamos haciendo un trabajo colaborativo. De alguna manera, ha venido poca gente de mi barrio, de Tepito, porque existe todavía ese cliché como de clase social.